Hola, bienvenidos un día más a Recetas para Recordar. Hoy vamos a preparar un pollo con setas al Pedro Jiménez. Es una receta sencilla en que sólo vamos a usar cinco ingredientes. El pollo, nos han preparado unos contramuslos sin piel y hueso, una seta, unos dientes de ajo, ñora y el Pedro Jiménez. Hemos laminado unos cuatro dientes de ajo pequeños y el pollo, que lo hemos partido en trozos, lo hemos salpimentado. Con la sal hemos sido generosos, porque después el Pedro Jiménez endulza mucho la receta. Así que esta vez no hay que se comer y lo vamos a dorar. El pollo. Mientras que se vaya dorando el pollo, vamos cortando las setas en tiritas. Ya está el pollo dorado y le vamos a añadir un vaso de vino de Pedro Jiménez. Lo dejamos que reduzca un poco. A continuación le vamos a poner un par de cucharadas de carne de ñora, que da un sabor muy rico. Voy a echar dos y media. Y ya por último, las setas. Estamos en otoño, temporada de setas. Vamos a mezclarla bien, que coja el sabor. No es necesario añadirle agua, porque las setas ahora las vamos a tapar y soltarán bastante agua. Lo vamos a bajar fuego un poco, para que se hagan a fuego más lento. Bueno, y este es el resultado del pollo con setas al Pedro Jiménez. Ha quedado muy sabroso. Espero que os guste. Recordad suscribiros a Recetas para Recordar.